Como pueden ver, este sándwich es un almuerzo, ¿no? Es un almuerzo para alguien que ha salido de prisión. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sándwichable, el programa. Yo soy Veno, me pueden seguir en mi Instagram como venosanguchable y hoy día vamos a dedicarle este episodio a un sándwich que es un clásico de clásicos. Hoy día vamos a hacer la ruta del croque madame. Si el croque monsieur es la versión francesa del mixto, el croque madame vendría a ser esta versión llevada al siguiente nivel, porque además de los ingredientes originales que son jamón, queso y salsa de chamel, lleva también un huevo frito encima que asimilaba a los sombreros que usaban las madames en aquella época. Vamos a visitar primero Parisien y luego Las Bolenas y al final, como siempre, vamos a ir a mi cocina, donde yo voy a hacer mi versión de este clásico sándwich. Acompáñenme. Bueno, estamos acá en la entrada de Parisien, estamos en Pardo y Aliaga 596 en San Isidro. Vamos. Hola, Beno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. La propuesta de Parisien es una propuesta novedosa en el sentido de que en un mismo sitio van a encontrar una panadería, una pastelería, una heladería, una tienda gourmet, una cafetería y un bistro. Ok, claro. También tenemos un bar, así que como tú puedes ver, todo está en el mismo sitio. Bueno, hay que valorar muchísimo lo que ha hecho Xavier con Parisien, un negocio que nace en plena pandemia. Ellos decidieron apostar por esta fusión con esta otra empresa que era Bombi. Bueno, hemos venido específicamente a probar el Croc Madame. Así que nada, ¿qué te parece si vamos a la cocina a ver cómo se prepara este? Excelente. Vayamos a ver. Bueno, ya estamos en la cocina con Miguel Lázaro, que es el chef de Parisien, que nos va a preparar y nos va a contar un poco sobre el Croc Madame, qué hacen aquí. Empezamos con el pan. Este es un pan que hacemos acá. Sí, Xavier me contaba que ustedes hacen su propio pan de miga. Usamos jamón, jamón inglés, queso Edam, hacemos un alioli, un alioli de mostaza en grano, mostaza antigua. Y lo terminamos con una salsa de bechamel, que también hacemos acá, una salsa blanca. Dos huevos, un poco de pimienta recién molida, chives y ya estamos. Ya estamos. Buenísimo. Y queso. Estaba olvidando los quesos. Claro, claro, claro. Una mezcla de quesos para gratinar. Buenísimo, perfecto. Con esto vayamos, este Croc Madame. Y acá le ponemos quesos, tenemos tres quesos, parmesano, mozarella y gruyere. Bueno, y esto pasó acá. Sí, va de broiler, a que se gratine. Otra cosa interesante que vimos en la cocina es este broiler que tienen, gigante, que me pareció súper chévere, que aparte del broiler, en la parte de arriba también funciona como plancha. Y me decías que lleva dos huevos fritos. El de acá lleva dos huevos fritos. Qué belleza. Somos un poquito... Qué belleza. No somos muy franceses, es una mezcla que ahí. Ahí con Xavier tenemos unos encontrones a veces. Pero de esos encontrones es que salen las cosas buenas. Mira esa belleza. Vamos con los huebertos. Un poco de pimienta recién molida. Ya estamos. Ya estamos. Buenísimo. Esto es. Te vas a sembrar. Un lujo. Un padre. Chévere. Vamos a probar esta belleza ahora. Bueno, Xavier, ya estamos con esta belleza de acá. El detalle de los dos huevos para mí es un mega hiper plus. Aunque si esto debe estar caliente, caliente. Uy, sí. Nada, con ustedes hasta la siguiente locación y ahí vamos a ir a mi casa. Así que sigan atentos. Bueno, acabamos de salir de Paris 100. La verdad que un croc madame notable. Ahora vamos a ir a Las Bolenas a ver con qué nos sorprende. Vamos. Hola, Álvaro. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por recibirnos. No, no. Un gusto que estés acá. Bueno, Álvaro, primero que nada, gracias por recibirnos acá en Las Bolenas. Cuéntame un poquito sobre la historia de este restaurante. Bueno, mira, empezamos planeamiento en 2015, abrimos en el 2016. Y es un proyecto familiar. Es con mi hermana, que ella estudió administración de restaurantes. Yo estudié gastronomía en el Cordon Bleu, acá que está acá cerquita. Y nos lanzamos con todo a la piscina. Bueno, lo primero que me ha llamado la atención es que los dueños de Las Bolenas son dos hermanos, Álvaro y Ana Lucía. Si yo tuviera un negocio con mi hermana, probablemente nos agarraríamos de los pelos todos los días. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Hamburguesa. Bueno, por lo que hemos venido, que es el Croc Madame. El Croc Madame, el Croc Monsieur, la hamburguesa. Tenemos uno que es el Italian Cheese Steak. Creo que debe ser el sándwich más sofisticado que hay porque, bueno, tiene un amornay, tiene un man campesino, ¿no? Entonces, ahí lo vamos a ver, justamente. Genial. Bueno, ¿qué te parece si vamos a la cocina, entonces? Vamos, una vez. Perfecto, buenísimo. Bueno, ya estamos listos para armarlo. Ya veo el pancito cambiado. Llegar a esto nos ha costado meses de mucha prueba y error, pero ya tenemos un producto del cual estoy muy orgulloso, la verdad. Buenísimo. Y bueno, acá es, en verdad, simplemente el money shot. Ajá. Esto creo que ya está perfecto. Y esto es lo que queremos. Lo que queremos es, justamente, que el pan esté súper crocante y que tenga esta costra. Si lo ponemos así, como que lo cortamos así, como va a haber espacios vacíos, va a ser mucho más entretenido el morder un pan que tú sabes que tiene cuerpo, ¿no? Le echamos un poquito de mozzarella. Tenemos ahora esto que hicimos ahorita. Ajá. Como dije antes, nunca es suficiente. Ajá. Y esto de frente va acá. Y ahí esperamos a que la física haga su magia. Con la química, listo. No escatimen, sean como Álvaro, generosos. Ya vieron esa cantidad de queso. Siempre hago ese sonido cuando sale un croc. ¡Ah! ¡Oh! 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 Vamos a darle la... Vamos a darle curso a esta belleza. Vamos. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, vamos a probar esta belleza. Tu confías, venga. Estás en tu casa. Yo también, quínselo, ¿ah? Muchísimas gracias Álvaro, la verdad que muy bueno, te felicito, a ti, a tu hermana, están haciendo un muy bonito trabajo, que sean muchos años más de la Jolena, que vengan porque van a encontrar cosas muy ricas y las van a pasar muy bien y los van a atender muy, pero muy bien. Gracias Álvaro. Muchas gracias, me. Gracias, Álvaro. Buenazo, buenazo, buenazo. Bueno, ya estamos en mi cocina para hacer mi versión de este clásico sándwiché y lo primero, por lo que vamos a empezar, obviamente, es por los ingredientes. Pan, jamón glacé a la miel de Otto Kunz, queso grubier, voy a hacer una dillonesa, que tiene mayonesa y mostaza dillón, y para la salsa bechamel voy a usar harina, mantequilla, leche, sal y nuez moscada, y lo voy a coronar con un gloria. Bueno, con lo que voy a empezar es con esta salsa bechamel. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a cortar mi pan. Voy a aprovechar y voy a rallar mi queso. Ahí, ¿les parece suficiente? Algo que me gustó mucho, que sentí que le aportó mucho, fue este alioli que hicieron en Parisien. No voy a hacer un alioli, pero voy a mezclar mayonesa con un poco de esta mostaza. Y algo muy importante, ¿no? Como lo digo siempre, estos sándwiches simples requieren de buenos insumos. Buen queso, un buen pan, y en este caso, un buen jamón. Yo estoy usando el jamón glacé a la miel. Es un jamón de pierna, que tiene un toque dulce, y un ligero sabor ahumado, que le va muy, pero muy bien a este sándwich. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. El toque dulce es bien sutil, es el ligero ahumadito. Entonces, pan. Lillonesa. Nuestro jamón. Ahí es una, muchachos. Nuestro quesito muy bien. Tanto Parisien, como las bolenas, lo hicieron. Si tienen un poco de queso parmesano, también va a ir de rechupete esto. Lo único que queda es meterlo al hornito y esperar que se gratine lo más parecido posible a los lugares que hemos visitado. Que la fuerza nos acompañe. Bueno, mi croc ya está en el hornito. De hecho, ya está por salir. Entonces, lo único que me queda hacer es hacer el huevo frito. Bueno, ya salió esta belleza de acá. Más o menos gratinado. Y listo, señores. Tenemos nuestro croc madame. La verdad que he disfrutado mucho este episodio. Este sándwich es un sándwich que a mí personalmente me gusta mucho. Y no hay muchos lugares donde se puede conseguir. Con ustedes. Va a ser hasta la próxima. Yo ahorita voy a partir esta belleza para que lo vean por dentro. Como siempre les digo, cocinen, sean felices y hagan feliz a alguien más. Si quieren ver este episodio completo y todo el contenido de La Cocina TV, búsquennos en YouTube a La Cocina TV y ahí van a ver todos los episodios de Sándwichable completos y de los demás programas. A mí me pueden seguir en mi Instagram como Venos Sándwichable. Y nada, nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!